De La Sobera ha dado un paso audaz en la industria automotriz con el lanzamiento simultáneo de dos vehículos innovadores, Emco y la All-New GS8 de la marca GAC Motor. Estos modelos que combinan elegancia, tecnología y rendimiento prometen marcar un hito renovado en la experiencia de sus clientes. La verdad que estamos contentos porque estamos relanzando lo que es la marca GAC, que es muy conocida en el mundo y nosotros la tenemos ahora en Paraguay desde el grupo de La Sobera. Es una marca que está hace ocho años, está bajo la unidad de negocio que nosotros tenemos de LS Motors y ahora la hemos absorbido. Y esta noche en el Kadam tenemos la oportunidad de poder relanzar uno de nuestros modelos emblemáticos que es la GS8 bajo el modelo que es New GS8. Ha tenido un cambio renovado totalmente y se suma a este portafolio de nuestro nuevo bebé de la casa que es la Empu. Es un vehículo que ustedes están viendo acá atrás mío, es un vehículo totalmente renovado, es un vehículo nuevo en el mercado y que tiene un montón de prestaciones. La verdad que es un vehículo que invitamos a muchos de nuestros clientes que puedan venir a conocer porque tiene muchas características de seguridad, muchas características de tecnología y claramente presenta mucha innovación. Estos vehículos tienen todas las prestaciones que podemos encontrar en otros vehículos que hoy en día se están lanzando en la Kadam. Este es un vehículo que también tiene toda la seguridad posible. Justamente es GAC, tiene una de las mejores certificaciones en seguridad en el mundo y este vehículo no es la excepción. GAC Motor está presente en Paraguay desde el año 2016 y forma parte del portafolio vehicular de la Sobera, compañía que representa otras marcas de renombre internacional como Chevrolet y Renault. GAC Motor está presente en Paraguay desde el año 2016.